La denuncia de Santa Cruz 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 Sobre este tema vamos en vivo y en directo hasta la alcaldía municipal en el edificio central La denuncia de Santa Cruz 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 Cruz, pero no han participado. Son cuatro empresas a las que hemos invitado, pero solo se presentó su propuesta a la empresa Crown. Obviamente, esta en el ciclo es, todos podían haber participado. Nosotros no definimos quién se presenta y quién no. O sea que es falso que se diga, ah no, una sola empresa participó. Bueno, pues, ¿por qué no participaron los demás? Pregunten, ¿por qué no entra SACI? ¿Por qué no entra Inclus? ¿O por qué no entre otras entidades automotoras establecidas legalmente en Bolivia? Bueno, ellos presentan su propuesta y hay una comisión de calificación. Esa comisión son otras personas las que evalúan, miran y emiten un informe de calificación establecido en el artículo 38. Ese informe de calificación llega recién a la Secretaría de Administración y Finanzas, donde en base al informe se hace la adjudicación. Pero el resultado de la adjudicación no solo lo ve Mario Centenas. Hay una dirección legal, hay una dirección financiera que miran y emiten informes técnicos para decirme si señor Centenas puede adjudicar. Recién participo yo. Todo el proceso son otras personas. Entonces, cuando yo adjudico, entonces va ese contrato a la dirección jurídica. La dirección jurídica también, de acuerdo a la norma, tiene un proceso de revisión y emiten el contrato donde va al alcalde y ese contrato firmado por él y por el Secretario de Administración y Finanzas y la empresa. Pero previo a la firma de contrato se exige toda la documentación respaldatoria de las camionetas, de su informe legal, si está registrado realmente. Todo eso se emite un informe que está en la dirección jurídica. O sea, no es Mario Centenas el hombre orquesta que ha hecho todo. Mario Centenas solamente firma la adjudicación en base a la recomendación de toda una serie de documentos y de personal que ha participado. Incluso en base al informe técnico y legal de una dirección jurídica. ¿Qué pasó? ¿Qué creemos que pasó? Obviamente hay un error de información. Queremos entender que es un error de información porque se está comparando el 15 de febrero con hace cinco o seis días de una cotización. Son momentos distintos y no es que Mario Centenas le esté echando la culpa a Paz y lo le esté echando la culpa a alguien. Lo dice la Cámara. Aquí tienen. Lo dice la Cámara de la Automotriz Boliviana. Firmado por su gerente, Elixarena, están todos los gerentes que firman de la Cámara. Indicando justamente los problemas que ha tenido el sector automotriz, incluso por la feria que no ha tenido resultados y que obligadamente están, según ellos, obligados están a bajar los precios para liquidar sus productos. Porque tienen que venir otro stock para poder vender 2021. Eso no lo hago yo. No lo hago yo. Eso lo hace la Cámara y lo hace la empresa. Tienen que ustedes preguntarle a la empresa Crown por qué ahora ha hecho una cotización distinta a la del 15 de febrero. Son cosas que no maneja el municipio. Maneja la Cámara y maneja la Cámara de la Automotriz. Los invito a todos ustedes a que se acerquen a la empresa Crown para que les de esa información. Por otro lado, vean ustedes y también pueden ver en la pantalla. Tal vez pueden ver en la pantalla, lo van a ver. Tengo 10 facturas por lo menos de la empresa Crown de esa misma fecha con los mismos precios, facturas oficiales. Estamos en vivo y en directo con la conferencia de prensa del Secretario de Finanzas del municipio de Santa Cruz respondiendo a esta denuncia de presunto sobreprecio en la compra de 29 camionetas por parte del municipio de Santa Cruz. Según lo que ya va exponiendo en esta conferencia que aún continúa, Centellas habla de que se cumplieron todos los procedimientos legales para adjudicar y comprar estas camionetas. Él habla de un error en la información de cotización que vendría de la misma empresa privada a la cual se le compró estas camionetas. Asegura que será la misma empresa la que tendrá que responder con respecto a esta baja cotización que se dio, inclusive dice, en el transcurso de la feria Feipo Cruz. Son parte de los argumentos esgrimidos por parte del Secretario, quien niega corrupción o este sobreprecio que ha sido denunciado ya formalmente por parte de concejales opositores a la gestión de Johnny Fernández. Vamos a dejar de lado este tema porque vamos a hablar de lo que significa este escándalo que se dio el pasado fin de semana en la Comisaría de Satélite Norte, municipio de Guarnes, departamento de Santa Cruz, en esta borrachera, en esta farra que involucró a tres policías implicados en este hecho, cuando vecinos, por otro caso concerniente a una presunta violación donde involucraba a un mototaxista, ingresaron sorprendidos a este módulo policial y encontraron latas de cerveza, whisky, ropa interior de mujer y se dio todo este escándalo viralizado en un video en redes sociales. Tres policías implicados, el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, habló sobre este tema porque recién declararán estos tres efectivos policiales, pese al compromiso que dio en su momento el comandante departamental, Eric Holguín, de presentarlos, exhibirlos hasta la prensa y también iniciarles el proceso penal e inclusive la baja definitiva de la institución Verde Oliva. Vamos a escuchar al fiscal departamental quien se pronunció al respecto. Hemos coordinado con la unidad anticorrupción de la policía boliviana quien en base a un informe que realiza se apertura de oficio la investigación en contra de cuatro personas que supuestamente serían efectivos policiales. Ya se han realizado algunas... hemos coordinado con la unidad anticorrupción de la policía boliviana quien en base a un informe que realiza se apertura de oficio la investigación en contra de cuatro personas que supuestamente serían efectivos policiales. Ya se han realizado algunas diligencias con la fiscal asignada al caso, la doctora Yolanda Aguilera, quien lleva adelante esta investigación, conjuntamente con el policía investigador de la unidad anticorrupción y tengo entendido de que estas personas van a ser citadas o en el transcurso del día ya han sido citadas para el día lunes de la próxima semana para que puedan prestar su declaración ante la fiscal asignada al caso. Tengan la seguridad que nosotros como Ministerio Público vamos a aplicar lo que establece el procedimiento. Es por uso indebido de bienes del Estado, ¿no? Estamos en un lugar que es público, que es de beneficio para la sociedad y se ha hecho por los antecedentes, por los videos, por lo que ha manifestado el señor comandante departamental también de la Policía Boliviana y quien de manera responsable se ha dado la labor de estar en el lugar del hecho denunciado en el cual donde no podemos nosotros tampoco como Ministerio Público permitir que estos hechos ocurran. En este entendido es que se ha citado a estas personas ¿para qué? Para que presten su declaración el día lunes de la próxima semana. De Santa Cruz a La Paz porque hay preocupación por la calidad del agua en ese departamento y esto ha llevado a que la Defensoría del Pueblo presente una acción popular para dar a que las autoridades pertinentes puedan realizar un estudio que verifique, que certifique la calidad porque hay mucha preocupación a raíz de unos primeros informes preliminares de que no estaría bien el Estado o la calidad del agua en ese departamento. Finalmente, según la Defensoría, la Sala Constitucional Primera del Departamento de La Paz admitió este recurso y se va a resolver en las próximas horas con respecto a esta solicitud de que se realice, o se garantice más bien la calidad del líquido de elemento que se distribuye en la sede de gobierno. Tenemos a bien informarle que la Sala Constitucional Primera ha admitido la acción popular y ha fijado la audiencia para el día de mañana 13 de octubre a la 1 de la tarde para tratar de dilucidar la calidad de agua que consumimos las paseñas y paseños. Esto en función a la existencia de informes contrapuestos por una parte evacuados en su momento por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y por otra parte por la Universidad Mayor de San Andrés en cuanto a la existencia de microorganismos en las distintas fuentes de agua y en los sistemas de distribución que permiten que este líquido de elementos llegue a cada uno de los hogares de paseñas y paseños como tal. En esa medida, la Defensoría del Pueblo lo que ha solicitado es que se practique estos nuevos exámenes laboratoriales con el fin de brindar la certidumbre a todas las familias, a todos los estantes y habitantes de nuestra ciudad en cuanto a la calidad de agua que nosotros consumimos. De acuerdo a la determinación de los vocales de la Sala Constitucional, estas instituciones deberían cubrir los gastos y sufragarlos para que estos nuevos exámenes se realicen por nuevos laboratorios nacionales o internacionales de acuerdo a las disposiciones que adopte cada uno de estos vocales. Este tema del agua se torna ya muy complejo, ¿no? En diferentes regiones del país hablábamos de la paz hace instantes nada más porque la sequía, el tema de los incendios, todo esto viene a llamar a la preocupación del pueblo boliviano, pero también de las autoridades. Aquí en Santa Cruz el tema ya pasa por un tema jurídico también porque una sentencia constitucional pondría en riesgo la protección a reservas naturales, así lo denuncian la Asamblea Departamental, el Comité Pro Santa Cruz, autoridades parlamentarias y concerniente a este tema, esta sentencia que deja sin efecto una ley departamental 098, un fallo del 8 de agosto que recién se conoció, esta jornada se llevó adelante una reunión solicitada por la Asamblea Departamental de Santa Cruz en el Comité Pro Santa Cruz. Vamos a escuchar las conclusiones que en las partes sustanciales hablan de una unidad conjunta para tomar inicialmente acciones legales y no descartan también movilizaciones en el marco de la unidad para defender el medio ambiente en Santa Cruz. Luego de una reunión un poco más de dos horas con miembros de la Asamblea Legislativa Departamental y de la Asamblea Legislativa Plurinacional perfectamente de la Brigada Parlamentaria Roseña, preocupados por la sentencia constitucional 0076 quebrado 2023 que pretende vulnerar el régimen competencial de las autonomías que fueron constitucionalizadas en Bolivia en el año 2009, se ha sostenido esta reunión con los miembros de las Asambleas Departamentales Nacionales de los cuales hacemos el siguiente manifiesto conjunto. La mencionada sentencia tiene un evidente carácter político que desnaturaliza y pretende cercenar todo el régimen competencial de las autonomías. En ese sentido, advertimos al pueblo boliviano que esta acción del gobierno centralista es un atentado de las autonomías de toda Bolivia. Segundo, se ratifica el estado de emergencia recientemente declarado en reunión de directorio del Comité Pro Santa Cruz. Tercero, el Comité Pro Santa Cruz respalda las acciones de las instituciones departamentales en el ejercicio de las competencias autonómicas. El gobierno autónomo departamental, a través de sus representantes, nos ha manifestado que contrario a la intención política de la sentencia constitucional, seguirá legislando y ejerciendo sus competencias autonómicas en materia de tierra, territorio y medio ambiente para cuidar el agua y la vida de todos los cruceños. Cuarto, la ilegítima sentencia constitucional pretende crear legislación nacional para rebatarnos nuestras competencias autonómicas. En ese sentido, nuestros parlamentarios nacionales no entregarán nuestras autonomías al gobierno centralista. Asimismo, se encuentra preparando un juicio de responsabilidades a los magistrados responsables de tan ilegítima sentencia. Como Comité Pro Santa Cruz, cuanto a nuestros representantes departamentales y nacionales, reafirmamos el compromiso inclaudicable de defender nuestro departamento, medio ambiente y recursos naturales. Una de las partes que decía el presidente cívico es que los asambleístas departamentales no deben dejar de legislar pese a esta sentencia constitucional y es parte del desafío también que planteó la asambleísta departamental Paula Aguirre de Creemos y secretaria departamental de esta asamblea manifestando de que esta sentencia es inejecutable y que ellos van a seguir con leyes departamentales para proteger en el marco de sus competencias las áreas protegidas en Santa Cruz. Sin embargo, totalmente contrario a esta visión que tienen en Santa Cruz de proteger las áreas protegidas, el tema del agua que es principalmente lo que está de fondo en este tema, en este conflicto que se está generando, opina el diputado del MAS Rolando Cuellar quien asegura de que esta sentencia constitucional del TCP del 8 de agosto de la 076-2023 defiende más bien o precautela las reservas forestales en Santa Cruz ya que la intención de las autoridades de este departamento opositoras al gobierno según este diputado es de una mafia organizada que busca beneficiarse económicamente de urbanizaciones, propiedades privadas subiendo el precio económico en el avalúo que tendrían estas propiedades. Vamos a escuchar estos argumentos que dio a conocer el diputado Cuellar en conferencia de prensa cuestionando seriamente y rechazando la emergencia que habría en Santa Cruz con respecto al rechazo de esta sentencia constitucional. Felicitar al Tribunal Constitucional porque ha salvado las reservas forestales del departamento de Santa Cruz los aguíferos. Hay muchas contradicciones de la gobernación con la gobernación de la anterior gestión. Rubén Costa aprobó la carretera donde hoy Luis Fernando Camacho anula y quiere la carretera cambiarlo al otro lado. Pero qué raro lo que no dicen que en plena reserva forestal ha aprobado la gobernación las urbanizaciones que ya están viviendo en las reservas forestales. ¿Por qué quiere subir el precio de la tierra a precio de gallina muerta que compraron los empresarios? Nosotros vamos a pedir petición de informe a nombre de quiénes están esas urbanizaciones y por qué la gobernación quiere ponerle la carretera en plena urbanización donde hay reserva forestal. La autonomía la quieren malutilizar esta organización criminal de corruptos donde nosotros vamos a pedir peticiones de informe a la gobernación porque hay muchas urbanizaciones dentro de la reserva forestal. así que nosotros inmediatamente estamos pidiendo ya la petición de informe y van a responder estos corruptos. Acá no se puede malutilizar las autonomías para unos cuantos y para otros no. En ese sentido nosotros felicitamos al Tribunal Constitucional porque ha salvado al pueblo cruceño de esta mafia que beneficia a empresarios latifundistas destruyendo las faunas y bosques. Mientras tanto el senador opositor de Comunidad Ciudadana Rodrigo Paz dijo totalmente lo contrario esta sentencia constitucional es terrible y debe ser parte de una causa nacional que no solamente debe atañar a los cruceños sino también a todos a nivel nacional porque siente una jurisprudencia negativa de vulneración a las áreas protegidas y efectos contrarios al medio ambiente en todo el país. Eso es terrible porque ponga el caso para que vean como estamos ponga el caso que el gobierno nacional no haya participado de ninguna manera ni sugerido ponga el caso que cree la gente que si ha participado es el mejor ejemplo o sea ponga el caso que en el tema de la sentencia el tribunal ha definido algo que para mí es erróneo un ataque no a Santa Cruz un ataque a todo lo que es medioambientalmente el derecho a la defensa de los bolivianos en cualquier punto del territorio nacional ponga el caso que el gobierno no haya participado el pueblo cree que el gobierno no ha participado es justo esa la prueba de esa centralidad que tiene el poder político que genera injerencia en las instituciones de arriba hacia abajo que el país debería movilizarse ante esta decisión porque esto no es una decisión contra un proyecto político o personas políticas que estamos hablando sino a favor del medioambiente y a favor del derecho que tiene Santa Cruz pero que este derecho si hoy día el TCP atropella a Santa Cruz que es la más grande del territorio supuestamente la de mayor presencia nacional que pasará con Tarija el día de mañana o que pasará con Pando con Beni que pasará con la paz desprotegida o sea que pasará con los departamentos más chicos que no tienen el peso específico que tiene Santa Cruz para poder reclamar estos hechos esto hay que reclamarlo y tiene que ser de conciencia nacional una segunda pausa en este espacio informativo y cuando retornemos vamos a estar hablando de otro tema que también es parte de la coyuntura en el país que es esta división pugna interna dentro del partido de gobierno y que ahora se sigue extendiendo en las áreas jurídicas porque Evo Morales esta vez no dejó de lado formalizar una denuncia a través de su unos hombres cercanos como es Wilfredo Chávez esta jornada presentó en la ciudad de Sucre formalizó más bien la denuncia contra el hijo del presidente del estado Luis Arce Catacora al retornar vamos a escuchar o vamos a conocer más bien los argumentos jurídicos por lo cual ratifican y formalizan esta denuncia contra el hijo del presidente que se ha acompañado y efectivamente con ello activa la investigación de acuerdo al procedimiento penal cada día el país se levanta con esperanza con metas por cumplir con trabajo por hacer organizaciones internacionales destacan a Bolivia como país líder en la recuperación de los índices de ocupación en la región con nuestro modelo económico social comunitario productivo que no se le dan